República Dominicana registró 2.689 casos de dengue entre enero y junio de este año, un 433% más que en el mismo periodo de 2018, epidemiológico del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud mantiene la recomendación de intensificar las medidas de prevención y control de mosquitos. República Dominicana registró 2.689 casos de dengue entre enero y junio de este año, un 433% más que en el mismo periodo de 2018, según el último boletín epidemiológico. El Ministerio de Salud mantiene la recomendación de intensificar las medidas de prevención y control del mosquito Aedes aegypti, responsable de la transmisión del dengue, el chikungunya y el zika. Joel González, director de salud en la provincia de Hermanas Mirabal, se refiere a la situación que preocupa a la población. Bueno, existen cuatro serotipos del dengue, den uno, den dos, den tres y den cuatro, que pueden ocasionar enfermedades. La mortalidad. Fíjate, la mortalidad del dengue, es preciso decir que en la provincia de Hermanas Mirabal no tenemos muerte asociada por esta enfermedad. Si ya tenemos casos detectados positivos, hay que recordar que esta es una enfermedad endémica de países de clima tropical y que existen picos en la enfermedad actualmente. Se ha presentado un aumento de los casos, aproximadamente 23 casos acá en la provincia, notificados como probables, con una positividad de un 40% sin mortalidad asociada en nuestra provincia. Asegura que han aumentado los casos en la provincia y que como autoridad dan seguimiento a los municipios más vulnerables. Se han presentado en las diferentes semanas, pero sí en las últimas semanas los casos han aumentado en una proporción de dos a tres por semana. ¿Los sitios más vulnerables de la provincia en Puerto Rico? Fíjate, para nosotros determinar esta vulnerabilidad realizamos lo que son las encuestas entomológicas que nos van a determinar el riesgo de transmisión por el número de creaderos de mosquitos que existen en las comunidades. El municipio más vulnerable es el municipio de Villa Tapia, seguido por Salcedo, y el menos vulnerable en este caso es el municipio de Tenares. ¿Por qué? Sí, fíjate, fíjate. En el municipio de Villa Tapia se dan características de que es una población más rural, almacenan más agua, también es un terreno propenso a inundaciones cuando ocurren lluvias y pues las lluvias convierten todos los cacharros, los objetos que están tirados, la basura en creaderos de mosquitos y eso entonces aumenta las probabilidades. Aconseja a la población seguir las medidas pertinentes para evitar la propagación. A la población en sentido general, mantener el entorno saneado, libre de objetos que puedan acumular agua y convertirse en creaderos de mosquitos. En las brigadas del Ministerio de Salud que están en los diferentes sectores, lo estamos haciendo según el riesgo que tengan estos sectores, que nos abran la puerta, que se dejen orientar por las recomendaciones de nosotros y de las acciones que estamos realizando. Y aparte de eso también, cuando tengan fiebre o cualquier otro síntoma de la enfermedad, no quedarse en su casa, no automedicarse, acudir al centro de salud para tener un seguimiento adecuado y evitar inconvenientes. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.